que no lo puedo creer, ahí está, Tito Afú, Tito Afú, sí señor, el mismísimo Tito Afú, el flamante diputado del circuito 7-1 allá en los santos, la tierra genuina, las tablas, ¿verdad? Dice Tito Afú, el IDAN tiene que ver qué es lo que va a hacer y déjense de robar esta vaina de los carros cisterna en mi pueblo están haciendo negociado, denunció Carlos Tito Afú, diputado del 7-1, ahí está, Tito Afú, los años pasan, Tito Afú, ya no te ves tan joven, bueno, así es la vida que vamos a hacer, todos vamos en ese camino largo del tiempo, cómo nos va, nos va cambiando, ¿verdad? Es así, Tito Afú, escuché, ya la gente está comentando, hablando de Tito Afú, ¿verdad? Tito Afú, la leyenda viviente, vamos a ver tantas cosas que decir, ¿no? Escuchemos a Tito Afú. problema del agua, que es a nivel nacional, pero nosotros estamos pasando demasiado de trabajo y hoy quiero sí anunciarles que el IDAN tiene que ver qué es lo que va a hacer y déjense de robar que esta vaina de los carros cisterna en mi pueblo están haciendo negociado. Tiene nombre y apellido, voy a buscar quién es el dueño de... Tito fue bueno diciendo nombres y enseñando cosas, acuérdense, enseñando billete. Esa gente que está llamando el agua a las comunidades, miren, ¿saben qué pasa? Voy a hablar de Santa Isabel, que es una de las barriadas más grandes, pero más humildes de las tablas. Allá hay una diarrea permanente porque nunca tienen agua. Como la gente escribiendo en los comentarios, hablan pura diarrea en los comentarios a veces. Y allí hay cuatro pozos que dejé yo cuando yo era diputado y se abrió otro pozo. El IDAN desconectó las cinco conexiones del agua y no hay ni siquiera un tanque. Y esa comunidad no tiene agua. Asociando cosas. Yo les dije a ellos, cuando yo sea diputado, ustedes van a tener algo. Y primero Dios y mi Santa Llorada, ellos van a tener apoyo, el problema. Esto no es un tema menor, esto no es algo poquito. Acá, ustedes se acuerdan que en campaña José Raúl Molino dijo que el tema del agua era uno de los tantos temas fundamentales de su nuevo gobierno y que iba a hacer todo lo posible por, digo, solucionarlo al 100% ojalá no, pero es muy difícil, por no decir imposible. Por tanto, burocracia, tanta corrupción y falta de voluntad de muchos funcionarios. No quiero decir que José Raúl Molino no tenga las buenas intenciones, pero hay mucha gente que va a tratar de obstaculizar precisamente porque hay mucho negocio con el tema del agua. El agua es un negocio, lamentablemente. Igual que el fútbol, igual que muchas cosas. La educación también es un negocio, lamentablemente. Mira. Y Arby Subdub es un negocio. También. Hay muchas cosas ahí. Todas esas las vamos a hablar en el canal de Telegram. Pero aquí lo que yo estoy diciendo con esto es que Molino había dicho que donde no se pueda hacer una potabilizadora o donde no se pueda solucionar o arreglar o reparar o canalizar aguas para mejorar temas relacionados a potabilizadoras, se iban a implementar pozos temporalmente en el momento. Se iban a resolver situaciones con pozos temporalmente hasta que se pueda resolver el problema de mejor manera. Tito Afu dice en su comentario que mientras él fue diputado se hicieron cuatro pozos y que hay funcionarios o burocracias que se encargaron de taparlo, bloquearlo, eliminarlo o simplemente no ponerlo en funcionamiento. Se acaba de reunir Molino con los del cambio democrático. Hay mucho interés en que el cambio democrático, allá donde llega su influencia, pueda ser efectivo la gobernabilidad de José Raúl Molino. Entonces, si hay un negociado actualmente, él sabe quiénes son los que están detrás del negociado. Ya sabemos que Tito Afu tiene mucho conocimiento de muchas cosas corruptas que han pasado en el país. Pero no será que ahora viene otro tipo de negociado. No quiero pensar así. Lo importante es que la comunidad tenga el agua. No que sea una burocracia y una serie de demasiadas trabas para obtener el vital líquido. Interesante, interesante Tito Afu. Esto está muy interesante. Y nuevamente, decir la verdad por la mitad también es mentir, hombre. Esperemos que Tito Afu y los que están detrás de esta investigación den con los responsables. Y si no lo quieren decir y no lo quieren investigar, bueno, eso ya quedará en su conciencia. Pero lo que sí tienen que hacerse es darle respuesta a la comunidad. Tito Afu y los que están detrás de esta investigación den conciencia.